En este video te voy a enseñar cómo cortar un audio en CapCut. Para poder hacer esto, primero asegúrate de tener actualizado CapCut yendo a tu tienda de aplicaciones y allí buscando CapCut. Luego de que lo hagas, abriremos la aplicación de CapCut y vamos a ir al proyecto donde queremos cortar el audio. Una vez que estemos aquí, vamos a seleccionar el audio que queremos cortar. Por ejemplo, yo seleccionaré el audio que tengo aquí. Presiono una vez y si no quedó seleccionado, lo vuelvo a presionar. Y como puedes ver, ahora está seleccionado. Luego tendremos dos opciones. Si queremos cortarlo quitando el principio o el final, podremos mantener presionado sobre el principio o el final del audio y arrastrar hasta donde queremos cortarlo. Y luego podremos mover el audio manteniendo presionado y arrastrándolo hasta donde queramos. La otra opción que tenemos será, con el audio seleccionado, movernos hasta alguna parte donde queremos cortar y aquí abajo presionaremos en dividir. Luego si queremos cortar otra parte, presionaremos en dividir en esa sección y ahora para eliminar cualquier parte que haya aquí que no queramos, la vamos a seleccionar y abajo presionamos en eliminar. Y nuevamente si quieres mover lo que queda, mantienes presionado y arrastras hasta donde quieres moverlo. Y listo. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias. 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 Gracias.